Hoy estamos haciendo una jornada de valoración, queremos ver hasta dónde vamos, hasta dónde hemos llegado, qué cosas tenemos claras para esta propuesta que estamos gestando y también estamos haciendo entrega de estas medallas a cada una y cada una de las niñas. En ella trato de rescatar mucho sus fortalezas y de incentivarlos y motivarlos para que mejoren cada vez más. Me gusta danzas porque me recreo, juego, estoy con otros amigos, conozco lugares nuevos, me gusta bailar y porque me quita la pereza. Nuestro tema central es el fútbol, a través de ese tema central que es como algo que los ha identificado a ellos, hemos trabajado también los elementos, cómo los elementos pueden involucrarse dentro de ese gran tema que es el fútbol y la vida cotidiana. Entonces estamos haciendo un trabajo más que todo plástico, elaborando un árbol con todo, con las manos de ellos, con los cuerpos de ellos y elaborando, iniciando la elaboración de una pelota que vamos a pintar, que vamos a elaborar a medida de aquí hasta el final del proceso. En el recreo también puedo aprender nuevas cosas porque aprendo también a bailar, pues aprendo a ser creativo, aprendo muchas cosas, por eso me gusta y también porque la pereza es muy amable. Me gusta jugar con mis amigos, compartir, me gusta comer. Entonces ¿qué? Es la invitación para que confíe en su trabajo, confíe en lo que haga porque lo hace bien y esta es tu medalla, te la ganaste. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!